Eres como las estrellas Abunda como la arena Ellas nos dan la vida Ellas nos brindan amor Ellas son delicadas Los pétalos de la flor Eres significa paz Eres significa bar Eres significa besos Eres sonadas al viento Levando para cada hombre Su amor y su aliento Mujer fue de los divinos Que Dios nos pudo brindar Ella adorna del mundo Ella nos hace inspirar Ella me da el tesoro Hombre, siempre ha de postar Para el futuro Y que la vida Él nos hace inspirar Ella nos hacerespir Inserdiable Si no hubiera una mujer, no existiría el amor Mujeres son las estrellas, abundan como la edad Donde quiera que aún no vaya, siempre hay una mujer bella, que me ha trajo Si no hubiera una mujer, no existiría el amor Ay, yo sí me acuerdo de una mujer especial Es la mujer de mis sueños, la que me hace suspirar Si no hubiera una mujer, no existiría el amor Dios te será de mí, sin la mujer que yo quiero Ella no es nada en mi vida, y yo sin ella me muero Si no hubiera una mujer, no existiría el amor Muchas gracias a tu encuentro, no existiría el amor Tú no hiciste la mujer, no existiría el amor Para creerla y amarla, no existiría el amor Y también, y también para no bajaría el amor Y también, y también para no bajaría el amor